¿Qué es la empresa de la quejada? ¿Qué es la empresa de la quejada? Yo concedí ese permiso, quiero recordar, a mediados del mes de noviembre y ya se fijó la fecha del día 11 de diciembre como fecha de inicio de las horas del montaje. Es decir, ha sido largo el proceso, nosotros hemos sido conscientes en todo momento del mismo, tampoco había que alarmarse en cuanto a la peligrosidad que los vecinos podían temer, porque evidentemente los informes no eran en ese sentido, sí que eran informes de que estaba paralizada la obra y que por tanto había que retirar la grúa, pero en ningún momento ha habido ningún peligro ni para las personas ni para los edificios que estaban colindantes, porque en ese caso sí que hubiésemos tomado las medidas con más energía y lógicamente con más rapidez, pero no era necesario tomar esas medidas, sí que era necesario el seguimiento prácticamente mensual de cómo estaba la grúa, como digo, se han impuesto las sanciones correspondientes, se han hecho los trámites normales y ahora la grúa está ya en proceso de retirada.